Euskal Enrico Caravana Grecia Ará Muchos de los migrantes arrestados han sido trasladados a campos controlados por el ejército griego. Una de las casas ocupadas ha comenzado a ser inmediatamente derruida tras el desalojo, dejando atrapados entre sus escombros toneladas de medicinas, comida, ropa y enseres de primera necesidad que estaban destinados a los migrantes. Gracias.